Lunes 26 de agosto, ya son las 12 del día, vamos al avance informativo en Ahora Noticias Express. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, en representación del gobernador Marco Mena, inauguró el ciclo escolar 2019-2020. Desde la Escuela Secundaria Técnica Nº 11, José Miguel Guride y Alcocer, ubicada en Santana, Nopalucan, Manuel Camacho destacó que en el gobierno de Marco Mena, la educación es vital para tener prosperidad y para ser más iguales. Al momento esa es la información. Buena tarde. El gobierno del estado, a través del Centro Education USA, brinda a estudiantes las caltecas oportunidades de estudio en el extranjero. Con el inicio del ciclo escolar, los interesados pueden acercarse para recibir asesoría y acompañamiento respecto a la documentación requerida de instituciones fuera del país. Los Coyotes de Tlaxcala debutaron con triunfo en su nueva casa. La unidad deportiva José Brindis de Nanaca Milpa derrotaron 1-0 a reboceros de Lapidad en la jornada 2 de la Liga Premier Serie A. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró esta mañana el ciclo escolar 2019-2020. Deseó éxito a todos los niños, niñas y jóvenes. En la secundaria técnica 63 Melchor Ocampo destacó que este año se distribuirán 10 millones de becas que representan una inversión histórica de 60 mil millones de pesos y que en escuelas públicas también se contará con comités para que se les asigne un presupuesto anual para dar mantenimiento a los planteles. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en un encuentro con periodistas que los países del G7 han acordado proporcionar ayuda a los países latinoamericanos afectados por los incendios en la Amazonía. El mandatario francés detalló que se prevé destinar unos 20 millones de euros para los países amazónicos, además de la próxima ayuda que brindará Francia al llevar apoyo militar para esa región. Hasta aquí con la información, lo espero a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.